¿Qué es el Gato Pardo? Sí que creo mucho en lo del Gato Pardo, por ejemplo, de cambiar el tuto a fin que no la cambie, cambiar todo para que no cambie nada. Sin ir más lejos, hace dos días vimos aquí en Barcelona la manifestación independentista y también ella me demuestra que no ha cambiado nada. La gente se queja mucho, protesta mucho, pero llega un gobierno, les manipula alegremente, un gobierno que ha recortado, un gobierno que ha pedido el rescate para Cataluña y ellos acuden en masa a la calle como si nada hubiera pasado. Y ellos son ciudadanos y los indignados no merecen esa condición por parte de la prensa. Pues esto que a nosotros nos parece horrible ha pasado a lo largo de la historia y no tenemos que irnos hasta Grecia o hasta Mesopotamia. Ha pasado en el siglo XIX, en el XVIII y finalmente es eso. Todas las esperanzas de la gente han caído en una especie de precipicio enorme porque los que mandan, los que están en el vértice de la pirámide, que son pocos, siempre han actuado igual. Y los de abajo, pues cada vez son más conformistas y están más lobotomizados. Con lo cual es eso, la posibilidad de cambio es muy pequeña. Y la misma literatura debería plantearse que quizá su función también debería cambiar. Porque de tanto hablar dentro de círculos literarios, de libros, libros y más libros, a veces olvidamos que en una superficie más elevada existe una cosa que se llama sociedad, que es para la que quizá deberíamos trabajar. Porque muchas veces, sobre todo en estos tiempos, yo detecto que el literato no se moja para nada en lo que son las problemáticas de su tiempo. Pero bueno, eso ya quizá es otra cuestión. Gracias.